Daniel Guerrero, el hijo del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha sido identificado como una figura clave en el Hispanic Leadership Foundation, con sede en Washington, D.C. Esta organización juega un papel significativo en la difusión de información crítica sobre la situación de los derechos humanos y el manejo judicial de los casos de corrupción en República Dominicana, aunque oficialmente la presidencia la ostenta Mario López. Fuentes Confiables ha revelado que Guerrero ejerce un control indirecto sobre la organización, la cual ha sido vinculada con la defensa de figuras dominicanas acusadas de corrupción, incluyendo al exproporador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Bajo el lema, no seremos silenciados, esta organización impulsa la Iniciativa Dominicana de Justicia desde el extranjero, destacando problemas como la corrupción gubernamental, la violación de derechos humanos y las precarias condiciones carcelarias en este país. Esta iniciativa ha denunciado públicamente casos como el del exprocurador, señalando presuntas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Recientemente ha destacado declaraciones del senador estadounidense Benjamin Cardin, quien criticó al gobierno dominicano por presuntamente enfocarse únicamente en perseguir casos de corrupción de la oposición política. Esta organización no solo se limita a la crítica desde el exterior, sino que también se involucra activamente en la esfera diplomática. Algunos han tildado de un ejemplo de esto, la intervención del senador Benjamin Cardin en la audiencia de confirmación del próximo bajador estadounidense de República Dominicana, donde cuestionó la imparcialidad del gobierno en temas judiciales y de corrupción. Este control indirecto plantea interrogantes sobre la transparencia y la verdadera agenda del HLF en sus esfuerzos por influir en la percepción pública y las políticas judiciales y de derechos humanos en República Dominicana. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día.